Domingo 14 de abril, última fecha del sudamericano sub-17 hexagonal final. Perú-Uruguay, hoy solo vale ganar y esperar que Ecuador no gane y por ahí Paraguay pueda caer. Vamos con fe, arriba Perú, salimos para San Marcos, recién son las 2 de la tarde, pero vamos a llegar con bastante anticipación. ¡Gracias por ver! 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 Llegamos a San Marcos Stadium, el día de hoy Perú-Uruguay por la clasificación al nivel de Brasil. ¡Vamos Perú que lo ganamos y clasificamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para que puedan ingresar gratuitamente al igual que el sudamericano sub-20 las entregas eran gratuitas y allá la reventa no existía. Tenemos mucho que mejorar. ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Estamos a un pasito, a un pasito de la clasificación. Dependemos de que Ecuador no le gane a Argentina, pero ya, ya estamos a un pasito. ¡Vamos Perú! Clasificados en el Mundial de Brasil. ¡Vamos Perú! Clasificados en el Mundial de Brasil. ¡Ganamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!